Sí, esos también empiezan dentro de una semana, dentro de la próxima semana. Ya las inscripciones se empezaron a convocar desde hace tiempo. Esto lo vamos a iniciar la próxima semana. Y no tienen costo, no tienen costo. Es también para jóvenes en adelante, 13 años en adelante, que quieran aprender a escribir guión o quieran empezar a aprender a producir cortometrajes vinculados con lo que es el cine documental. Todas las actividades son gratuitas, todos los talleres son gratuitos. Estos que les he mencionado son gratuitos.